Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre los antifurros y furros. Vamos a investigar estos dos. Acuérdense que fui antifurri y tuve mala experiencia. Google puede decir cosas erróneas, así que en mis propias palabras les voy a decir el significado del furry. Furry son personas que son fans de animales antropomórficos, como los artes, cómics y dibujos. Por otro lado los antifurros son personas que odian a la subcultura furry, por parte de una convención 2014, y Ryan Furresti de Kero de Wolf. Tengo que dar una anécdota cuando fui antifurri, todo empezó bien pero poco después un antifurro me vino a decirme cosas más 18, por lo cual no sabía de qué hacer. Incluso me manipulaba nadie habla de las realidades de ellos. Todos conocen las realidades de los furros, pero no de los antifurros, ellos también se creen soldado como a mi cuando fui antifurri, y roleaba como soldado después dicen que los furros se creen animales. El odio empezó por las dos convenciones y a este tipo llamado Kero. Lo bueno que los furros prohíbe a Kero entrar al fandom furry. Los furros sufren bullying por culpa de los antifurros mete ideas erróneas a personas cosas que casi no es cierta dentro de los fandom furry. Como todos los fandoms tiene su lado tóxicos y más 18, no solamente al furry, también investigué que los antifurros algunos son tóxicos pero algunos son unos hijos de p*** que no tienen nada que hacer. Pero algunos antifurros son buenos puede respetar a los furros pero que no haga algo malo irse a los furros tóxicos. Yo fui un buen antifurro que solo iba hacia contra los furros tóxicos. Pero algunos antifurros me obligaron a algo que no quería hacerlo. Ya me van a llover comentarios negativos de los antifurros tóxicos de. Eso dicen los furros jajajaja, eres un furro que solo lo dice por manchar el antifurri y que fue un antifurro. Pues incorrecto, yo fui antifurro por 24 de junio de 2023, y el 19 de julio de 2023 dejé de ser antifurro por las traumas. Y no. No estoy ladrando como ustedes decís, y quítense la risa de la cara porque este vídeo es sobre que los antifurros y furros son los mismos, algunos furros son buenos y otros tóxicos y enfermos. Si es cierto que los furros dan cringe, pero todos hemos dado cringe una vez, y siendo de otros bandos como los furros y antifurros. Yo siendo un fan de FNAF durante 2015, conozco que también pasaba más 18 pero aún así. Sabía que algunos eran buenos. Lo normal que abremos los ojos para ver lo que decimos son errores. Como todos los fandoms se deberían juntarse, y decir las manzanas hay más buenas que malas. Hermanos míos, respeten los gustos y la subcultura como dice la Rosa de Guadalupe. Tenemos gustos diferentes pero no deberíamos pelear por que odiamos un anime, yo odio a los animes pero no me burlo. Es más me da igual, todos tienen libertad de ser, pero si me tocan las narices. Los mando a la goma y bloqueado pero no hago bullying porque los furros son tan odiados, y hago lo que me da la gana. Pues no. Está mal. Es como hacer bullying a una persona por tener gafas por ejemplo, y claro. Está mal ya que estáis dando a entender que la víctima se vaya del mundo. Y bueno. Esto fue todo, espero que haya gustado el vídeo y suscribirse y chao.